Chiquita López, hola Carlitos, buenas noches, feliz jornada nocturna, que tu programa sea exitoso. Yo siempre me quedo con la duda si Chiquita López escuchará el programa, ¿no? Si lo escuchará. Así que ahora le vamos a grabar un audio, a ver acá. Acá apretamos y a ver. Hola Chiquita López, estamos en vivo en el programa Solo Clásicos por Radio Vibra. Queremos saber si usted escucha el programa de Solo Clásicos o manda el saludo y se va a dormir temprano. Así que acá le estamos grabando el mensaje al aire y lo vamos grabando para ver después que nos diga el próximo viernes si usted escucha el programa o nos están pasando el cuarto y no lo escucha. Así que Chiquita López, espero que mañana nos conteste. Gracias. Gracias. Ya le mandamos el mensaje. Vamos a verlo, vamos a escucharlo, a ver. A ver, vamos a grabarle. Hola Chiquita López, estamos en vivo en el programa Solo Clásicos por Radio Vibra allá en Altagracia. Queremos saber si usted escucha el programa. Sí, o sea que se grabó, ya se grabó el mensaje, ya sabemos que es así entonces. Vámonos más. Mañana Chiquita López escuchará el audio. ¿Qué nos dice Nancy? Sí, ahora Nancy escribe en inglés. Mirá vos. Mirá pa' eso, cosa más grande, caballero. Nancy también, a ver. Vamos a grabarle un audio a Nancy. Ahí está. Bueno Nancy, te grabamos el audio para saber si estás truchando o nos estás escuchando. Así que si estás escuchando el programa, mandá un audio y si no, te borramos del WhatsApp. Gracias. Ya le mandamos el mensaje a Nancy. Vamos a ver si salió, a ver. Bueno Nancy, te grabamos el audio para saber si estás truchando o nos estás escuchando. Sí, ya se grabó. ¿Cómo está el amigo Héctor Martínez? Otro que bien baila este otro. Le llamé dos veces y se hizo ni que fuera mi ley, ni atienden el teléfono. Bueno, qué bárbaro. Hermosa canción de Claudio Baglioni, sábado por la tarde. Un gran saludo querido Carlos y un hasta prontísimo. Lo pendiente. No, qué joder, lo pendiente. Me tiene que llamar. Párale, vamos a grabar a este también. Bueno, don Héctor Martínez, estamos al aire. Yo ya no le llamo más por teléfono, ya no me molesto. Yo le llamé y usted está ocupado. Así que cuando usted tenga tiempo y se digne de atender a este privilegio de persona, entonces usted me llama y hablamos tranquilo. Muchas gracias. Vamos a ver si salió el audio. Bueno, don Héctor Martínez, estamos al aire. Yo ya no le llamo más por teléfono. Ah, sí, o sea que otro que lo hemos extorsionado. Lo estamos chantajeando. Pobrecita Mónica Beatriz. Tengo una... Mónica Beatriz Peláez, ojo al Cristo que de madera, porque Mónica Peláez anda haciendo quilombo ahí en Altagracia. Pero no sé, unos despelotes armó esta semana. ¡Qué bárbara, qué bárbara, Mónica! El gato que está triste y azul. ¿Qué nos dice Mónica Peláez? Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mónica Peláez. La he visto haciendo una entrevista para el periodista colombiano que tienen ahí en Radio Vibra. Y la vi que andaba ahí con un bombo, unas pancartas en la puerta de la municipalidad. Tuve que hablar con el Papa Francisco para que intervenga por usted. Ya después le vamos a llamar en un rato. Me dijo el Papa Francisco, llamame esta noche cuando estés en el programa y voy a salir al aire para opinar de Mónica Peláez. Así que vamos a ver si ahí la producción me acerca el teléfono. Primero la vamos a escuchar a Mónica Peláez y después voy a ver si me comunico con el Papa Francisco que él también tiene algo para decirle a Mónica. Bueno, adelante, Mónica. Viernes 18 de octubre que comienzo bochinchero, ¿no? Pero también bolichero porque qué música maravillosa esa es la de la década del 70, ¿no? Que no solamente la bailó Pairetti o Montarón, te cuento que yo también la he bailado. Así que, bueno, hermoso recuerdo, por supuesto, de esa época de la juventud, ¿no? Sí. Bueno, Carlitos, como todos los viernes, aquí estábamos de sobremesa con Álvaro escuchando Solo Clásicos, por supuesto. Y en esta noche especialmente vamos a mandarle un saludo muy especial a todas las madres que de alguna manera forman parte de Solo Clásicos. Para todas las mamás, entonces, para el domingo, muy feliz Día de la Madre. Un abrazo enorme, amigo. Te queremos mucho. Bueno, así nomás fue todo rápido esto. Pero fue todo rápido, Mónica Beatriz. Yo pensaba que usted, bueno, iba a hablar un poco más, no sé, pero no se molestó mucho, ¿no? Anda con este asunto que ella anda ahora en la política. Vamos a grabarle también a Mónica, porque a lo mejor yo creo que se fue a dormir. Bueno, Mónica Peláez, te estamos grabando. Tuvo flojo el informe suyo, oye, dejó mucho que desear. Eso que anda metida en la política con el bombo ahí en la puerta de la municipalidad, se distrae en cosas pasajeras y triviales y no presta atención al informe del programa. Así que espero que el próximo viernes se luzca. Ahora en un ratito me van a acercar el teléfono y voy a llamar y voy a hablarle al Papa Francisco para decirle algo de usted. Bueno, hasta luego. Bueno, acá la producción me está intentando comunicar. Vamos a ver si logramos ahí, si logramos la... Vamos a llamar, estamos llamando al Vaticano para hablar sobre... A ver... Estamos llamando al Papa Francisco, a ver qué pasó. Pero no atiende nadie. Estamos esperando a ver qué ha pasado con Mónica Peláez. No atienden, claro, es tarde, es tarde, a esta hora. Debe estar durmiendo Francisco. Parece que no. No atiende. No. No estamos dando. No pasa nada. Me parece que se borró. Se ha borrado, se ha borrado. No quiere saber nada el Papa Francisco con el despelo de este. ¿Qué más me dice Mónica Peláez? Bueno, querido amigo, te sigo escuchando, por supuesto. No soy de las que manda el mensaje y me voy a dormir. Y ojo, ojo, porque lo que estoy haciendo junto a otras personas jubiladas de la municipalidad no tiene nada que ver con la política. Ni con el bombo, entonces. Acá se recibe de todo. Que la han visto con un bombo y una foto. Así que, no sé, acá yo les pedí que me mandaran la foto. Quiero ver la foto de Mónica con el bombo ahí en la puerta de la Muni. Nada, absolutamente nada que ver con política. Ajá, entonces, ahí la estamos escuchando. Esto es otra cosa, un reclamo justo. Pero bueno, eso lo vamos a conversar por privado. No, está bien, está bien. No, dígalo al aire porque usted ya salió al aire por la radio Vibra y entonces usted tiene derecho a hacer el descargo. Yo ya estoy tratando de, estoy tratando acá de comunicarme porque el Papa Francisco quería hablar. Sí, también quería participar. Me dijo, mirá, llamame porque yo la conozco mucho, Mónica. Entonces trato de llamarle. A ver, a ver. A ver, voy a marcar de vuelta. A lo mejor tengo suerte. A ver. A ver, a ver el número del Papa. Me pasa, este es el número del Papa Francisco. A ver, número. Tres, cuatro, ocho, nueve, cinco, cuatro. Ahí está llamando. Hola, Papa Francisco. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, la historia acá es que queremos saber primero si usted extraña a Argentina o no. De lo que era vivir en aquella toldería violenta y chusma, se me hiela la sangre. Lleno de mersas y engreídos. Igual rezo por ustedes día y noche. No voy a ir a visitar ni en pedo, pero ni falta hace porque ustedes viven en mi corazón. Ah, bueno, muchas gracias, Papa Francisco. Ahora, la historia es también, ¿qué piensa de lo que dijo Mónica Pelaez el otro día en la puerta de la municipalidad? Sí, es que ella está muy comprometida con el país y no es fan del divorcio. Y es de las mías, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Bueno, y Mónica anda, me parece, algunos dicen que Mónica anda buscando un puesto. ¿Qué dice usted, Papa Francisco? Escuchen, porque esto les va a gustar. En un momento la ilusioné, le dije, Isabelita tampoco encontraba bien su rol en el gobierno de Perón. Y de un momento a otro, por decisión del Todopoderoso, apareció y a lo mejor Mónica también. Bueno, dicen que algunos se andan queriendo medio borrar y no apoyan a Mónica. ¿Qué dice? Algunos se andan borrando y la han dejado a Mónica sola en la puerta de la municipalidad. Hay algunos que se quieren ir, como otra vez vuelve el borón, bombón, borón, bombón. Nada de dividirse en este momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Papa. Muchas gracias, Francisco. Que tenga buenas noches. Que descanse. Aclarado el asunto de Mónica Beatriz Peláe en Altagracia. Hola, tú que lo ves. Tú que lo ves. Para nuestra amiga Nancy. Ella dice autoproclamarse empoderada. Ella dice que la ningunea. La ninguneada número uno de este programa. A la más ninguneada de todas las ningunas. A la ninguneada Nancy. No me importa lo que seas. No me importa. Si eres otra, no me importa. No me importa. Vuelve que estoy desesperado. Ninguna ninguneada. La ninguneada number one Nancy. La empoderada. Ya lo ves que sin ti soy un hombre de acabado. Estás escuchando Solo Clásicos. Con Carlos Daniel Pereira.